¡Suscríbete al canal! 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 Puedan apreciar el nivel de juego que tenemos aquí en Panamá Nivel que podemos explotar a medida que nosotros vayamos presenciando este tipo de partidas Formal que estamos a prácticamente 9 días de la nueva actualización De una nueva temporada que esperamos que pueda estar llena de muchas emociones Tenemos nuevas consolas, tenemos nuevas proyecciones Vamos a ver si logran habilitar los 120s, JTS Vamos a seguir por aquí, vamos a ver el Sam en la se le trata de escapar al Wisin El Wisin lo tiene, el Sam en la se le trata de reconectar Y se pega de todo Muy bien, el Sam en la casi que se le escapa, se le trabe en Edith Pero ahora vamos a ver, la partida está rellida Esto es el primero que llegue a 5 señoras y señores El primero que logre llegar a 5 partidas Donde el Wisin ahorita mismo va ganando con una ventaja mínima de 1 Parece que ahora si están entrando en calor, están tratando de arriesgarse un poquito más Quieren ser más aventureros al momento de hacer, no tratar de esperar tanto Ya se estaban en los primeros rounds conociendo al enemigo, como se dice Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos comerciales por el vendedor de legumbres Que va pasándonos aquí al lado de la casa, señoras y señores Y no queremos que se robe el protagonismo de esta partida ¿Estáis cansados de volver a ver en la vida? Pues ya no más, ya va al 5-1-1-0-50 De ahí, le damos la promoción 2x1, llama ya 2, 14, 4, 4, 90 Ahora si, volvemos nuevamente a esta partida Vamos a ver si estos señores logran hacer Por favor, muteme a ese muchacho, por favor, impertinente Que está aquí tratando de perjudicar la partida No podemos perder la emoción que tenemos aquí Miren estas partidas, cuánto dilatan, señoras y señores En otras circunstancias ya otros jugadores se hubieran matado Pero saben que no están tratando con cualquiera Están tratando con dos jugadores y un nivel muy bueno El Wisin acaba de hacerle qué jugador Al Samina que trató de hacer una jugada de ángulo izquierdo Pero le pegan un 100 con el escopete Y lo terminan de rematar con un fuzil Bueno, parece que el favorito ahorita hasta el momento de algunos El mismo Wisin lleva una ventaja de 2 sobre 1 Está solamente a dos partidas de implementar Quién es el jugador que tiene la oportunidad de decir Y llevarse la corona del mejor jugador en el team Salchichón si puedes Este es un salchichón si puedes Vamos a ver en este bot fight qué es lo que logran hacer El Wisin que está igual Está tratando de hacer la proyección de un Samina Que vemos un poco más retraído No tan agresivo como lo vemos en las partidas Cuando se enfrenta con estos jugadores básicos de Playstation Aquí el Samina se trata de mantener conservado Donde el Wisin trata de rushar Cuando el Wisin trata de atacar El Wisin tiene mucho acierto al momento de pegarle Pero parece que ahorita mismo se acaban de dar ambos Van a recuperarse Miren que en esto interesante Ninguno busca el otro Ellos están tratando de ganarse a la distancia No tratan de reemplazar No tratan de rushar Están tratando de ver a cabeza esta partida En la cual casi siempre están buscando el mejor ángulo Necesitamos que aprecie la diferencia entre estos jugadores Siempre buscan el ángulo derecho No lo vas a ver tratando de buscar el ángulo izquierdo Para poder tener una mejor cobertura Y poder tener una mejor protección Al momento de que el enemigo trate de implementarle un Wisin Acertado 200 Pero en esta partida no hemos podido apreciar un 200 Porque estos dos jugadores parecen un chinche Ambos están saltando Ambos están moviéndose Ambos están desplazando Y en esta ocasión Vamos a ver un Wisin que está tratando de agarrar confianza Va a rusharle Va a rusharle A Samina El Samina que sigue manteniéndose en su mismo cono En su mismo cuadro Uy lo logra acertar muy bien Ambos yo me imagino que ya se han comido Su pescadito Tienen escudo Y el Samina sabe que lo tiene contra las cuerdas Pero el Wisin está tratando de retener el ataque de el Samina En el cual el Samina está tratando de ver donde está el enemigo A ver Camilo Cuéntame ¿Cuál es la hora? Según relojes Orien Relojes Orien nos da la hora La hora es 8 15 15 Esta es la hora de nuestro percocinador Relojes Orien Señoras y señores Más que nada vamos a apreciar Señoras y señores Que se ha podido meter la torta En la cual ahorita mismo el Wisin Acaba de emparejar un poquito la situación El Samina está ahí reteniendo la pared Está muy reñida esta partida No sabemos por ver que el Samina Uy caramba Tenemos una partida de 3 a 2 ¡Una en el Samina! ¡Una en el Samina! ¡Una en el Samina! ¡La rellenta! Señoras y señores Tenemos 3 a 2 No manches Estas partidas están reñidas Yo creo que estos muchachos nunca habían apreciado En una partida como esta Donde ellos pudieran ver un campeonato tan de cerca Me imagino que están aprendiendo Me imagino que están emocionados Y hasta nerviosos al momento de poder ver esta partida Y preguntémosle a algunos de los compañeros que tenemos aquí ¿Quién es el que más tiempo ha jugado con el Wisin aquí de los que tenemos? ¿Quién de ustedes es el que más ha jugado con el Wisin? A ver, ninguno habla Ahora sí todo se calla Yo jugué con el una vez Tú dame una vez con el Wisin Vamos a ver Pues yo Pues si pudieras describir La diferencia entre un jugador y otro ¿Qué dirías? ¿Qué caracteriza el Samina? ¿Qué caracteriza el Wisin? Mira, Samina es un jugador muy agresivo y rápido Pues Wisin es agresivo No tan rápido como Samina Pero muy inteligente Por así decirlo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas en cuanto a precisión? Si pudiéramos decirte en precisión Samina En precisión Wisin ¿A quién le das este punto? Yo diría que Wisin Wisin Ok Y si dijéramos ¿A quién pudieras darle el punto En cuanto a buscar diferentes ángulos de tiro En poder hacer rotaciones y ediciones? Samina Ok Tenemos mucho emparejamiento Aquí ahorita mismo tenemos una diferencia de solamente una Y ahorita mismo los espectadores Y cada uno de los favoritos Está viendo para ver Quién es el que va a poder ver El título En el cual vamos a poder regalarles Al ganador de esto Le vamos a regalar una skin Por parte de todos Donde cada uno de nosotros Vamos a poder donar 100 pavos Para que puedan llevarse Los muchachos una skin Porque estamos divirtiéndonos Estamos gozando Estamos instruyéndonos Y estamos aprendiendo de jugadores Como lo son el Samina y el Wisin Así que Vamos a pedirle a nuestros patrocinadores Que puedan hacer que estos muchachos Logren llegar a desarrollar más nivel A medida que Muchos de los que están aquí presentes Puedan potenciar el talento que tenemos en Panamá Podemos apreciar a veces a un Buga A un King A diferentes Miren el Wisin acaba de entrarle Agresivamente Se cansó de estar esperando Le ha acertado Un buen escopetazo El Samina El Samina que no va a retroceder No va a mantener la estructura Trata de recuperarse Nuevamente el Wisin entra Señoras y señores El Samina no se deja El Samina reprienta también Vamos a ver que puede lograrlo Ayyy El Wisin se lo lleva Buenísima A uno A uno A uno De ganar el Wisin Aquí cuando se deciden atacar Hemos podido ver algo interesante El Samina por lo general es muy agresivo Pero el Samina sabe con quien puede ser agresivo Y en esta ocasión Hemos visto Que quien siempre Trata de lanzar el contraataque Es el Wisin El Samina trata de mantener La situación Y esperar que el adversario Logre acercársele Para poder acertarle Un 200 O tratar de Llevarle la vida Lo que pasa aquí Señores y señores Que estamos viendo Es una falta de confianza O de repente una falta de FPS O de ping Lo que digamos Pero el que gane aquí Es el ganador indiscutible Aquí no estamos poniendo excusas Aquí están los jugadores Jugando con una facilidad Con una fluidez Ahorita muy buena Estamos Ambos Están Un poquito reacios Al inicio de la partida Viendo como gasta material Como le bajo la vida Aquí no es una cuestión De que Ay le di un escopetazo Y una vez voy a rushar No Ellos se aseguran De poder ver Que el enemigo haya quedado sin minis Que haya quedado sin pescado Todas estas cosas Los jugadores tienen que pensarla Al momento de jugar Con un nivel como este No estamos hablando De poder ir a disparar por disparar Porque lo que se está en juego Aquí es el orgullo De saber cuál es el jugador Que va a llevarse Este título De mejor jugador Entre ellos dos Pero podemos decir Que a veces No solamente una partida Determina las cosas Tenemos jugadores profesionales Como un Tiffue Jugadores como un Ninja Muchos jugadores Que han sido pasados Que antes eran dioses Y después por ciertas cosas Que sucedieron Por niveles que van pasando Los han superado Pero ahorita mismo El nivel en Fortnite Podemos decir Que ya no encontramos Jugadores noobis Y que no va a venir Jugadores en los cuales Sean nuevos Y traten de venir A reincorporarse Un juego que requiere De mucha habilidad Mucha estrategia Mucha fluidez Buscar una accesibilidad Adecuada para cada jugador No es tan sencillo Así que podemos ver Ahorita mismo Que ambos están Un poco tocados Ahora el Samina Parece que trata De ser un poquito Más agresivo El Samina lo puede tener El Samina puede Tratar de reducir La diferencia que existe Entre los dos jugadores Señores y señores Y el Samina Se la hace espectacular Aquí yo no puedo decir En realidad Que es lo que depara El futuro Hasta que se vea La última partida Y tenemos quienes Defienden al Samina Por una parte Y tenemos quienes Defienden al Wisin Por otra parte Y ahorita podemos decir Que cuando el Samina Logra contraatacar También logra hacer aciertos Ambos están esperando Ambos están meditando Que es lo que pueden ver Y en esta partida Se define todo Ahorita mismo Estamos a muerte súbita A cinco partidas Donde el Samina Está 3 sobre 4 Una desventaja Lleva el Wisin Vamos a preguntarle A Camilo Otro dato interesante De estos jugadores Podemos decir En qué plataformas Juegan Camilo En qué plataformas Juegan ambos jugadores Uy el Samina Acaba de sacarlo 100 Teclado y ratón Ambos 100 computadoras Parece que el Samina Quiere ir Quiere ir Para poder empatar esto Y no sabemos Si el público va a decir Si el Samina Logra empatar estas cosas Si nos vamos a muerte súbita O nos vamos a ir por dos Así que vamos a ver Vamos a ver El público pide El público va A recibir las complacencias De ver a estos dos jugadores Donde el Swisin Uy Dios mío Pero este jugador Vamos a ver en el equipo Vamos a ver Las máquinas Estas partidas No son altas Para Cardiacos Podemos darle un aplauso A ambos jugadores Que hasta el momento Han demostrado Que tú a mí No me vas a decir Que vas a ganar Aquí lo que vamos a ver Es el final Aquí no se sabe nada Tenemos la barra del Samina Vamos a ver Dónde están los que apoyan A Samina hombre ¡Samina! Ahí tiene Samina Ahí tiene Samina A sus admiradores Y vamos a ver Quienes dicen Que Wisin va a ser El que va a ganar ¡Wisin! Ahí está la partida Vamos a ver Señoras y señores Estas mujeres Con bozos En los labios Pero están apoyando A sus jugadores Vamos a ver Ahorita mismo También algo Interesante En la cual Ahora mismo Queremos preguntarles A todos Esto se va A muerte súbita O la quieren por dos Muerte súbita O por dos Votación antes De que se maten Muerte súbita No, no, no Después de esta Van por un PvP No, no, no El que gana aquí En un Botfight Gana el Botfight Y después Vamos a ver En un PvP Exactamente Exactamente Entonces quiere decir Que se va a muerte súbita En este Botfight El que gana esta partida Será el definitivo ganador Y el que domina Los Botfights Podemos decir Que un Samina Que tenemos tiempo Y experiencia De estar jugando con él Es un jugador Muy dominante En la parte del Botfight Y logra hacer Muchas buenas Desmarcaciones Y desplazamientos Ediciones Y logra acertar Muchos decompetazos Podemos apreciar aquí Que algo que estaban Haciendo estos jugadores Era analizarse un poquito Vemos como Tal como en el boxeo Los enemigos Se analizan Y ahorita mismo El Wisin Se dio cuenta Que el Samina También puede hacerle Sus rush Pero aquí puede haber cometido Un error el Samina Donde se mete En construcciones Que tengan que ver Con el Wisin Señoras y señores Y no sabemos Por qué se movió Esto fue un desplazamiento No muy bien inteligente Que al momento De desplazarse El Wisin Le acertó por la espalda Ahora señoras y señores Vámonos para un PvP 4, 3, 2, 1 Acción Vamos a ver entonces Empezamos La primera partida De 5 Donde la El desafío en dúos Estuvo muy muy reñido Miren esta Forma de retails Que hasta que me marean Señoras y señores Y uno que está acostumbrado A subir con los 90 infinitos Pero el Wisin Ganó la altura De una manera extraordinaria Vamos a ver Ya tiene la altura Una ventaja Que en los PvP Es crucial Para que puedan Lograr estos muchachos Ganar esta partida Uy El Samina está muy deleteado El Wisin Va a tratar de conservar La altura No hay curaciones Así que el Wisin Lo sabe Va a ir a saco Por el Samina Un Samina Que no se rinde Muy fácilmente Un Samina Que puede lograr Retomar la altura En esta ocasión Podemos ver Como ambos jugadores Han estado Pero mira Como le tomó Como le toman La altura Ahorita mismo Pero prácticamente La altura No hace mucho La diferencia Cuando tienes Una vida Un poco escasa En el cual Tienes que tratar De meditar Pero si le va a ayudar Si logra acertar No solamente Subir por subir Sino tratar De dispararle al enemigo Mientras está haciendo Los desplazamientos Ornitels Respectivos Miren Desde la Uy Desde la De ventaja De la altura El Wisin Ha logrado llevar La primera victoria Una primera victoria Para el Wisin 1 a 0 Vamos a empezar La siguiente ronda Ronda 2 de 5 Veamos Estamos expecteando A dos jugadores Los cuales Han podido bloquearse Entre ellos Ahora empieza el Samina Con la primera Acertada Con la escopeta El Wisin Ya tiene la altura El Wisin Está tratando de ver Por donde va a desplazarse El Samina Un Samina Que está haciendo Retail Para poder ver El desplazamiento Que va a poder Darle la oportunidad De acertarle Al enemigo Un disparo Que lo logre Hacer Sufrir Uy El Samina Recibe De parte del Wisin Un buen acierto Con el fusil Están recargando Las escopetas Aún podemos ver No vale De tumbar O si vale De tumbar No 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 Se la tumbó Un poquito El Shaken Por eso El Shaken Por eso Que le quise Tomar Para poder sacar El arma A tiempo Y poder acertarle Un buen disparo Al enemigo Que logre hacer Que se tire En retroceso O que trate De mantener la altura Uy Samina Samina Está Levemente Muerto Y Wisin Tiene casi La vida Completa Lo va a aceptar Un pequeño escopetazo El Samina Vamos a ver Todavía Aquí Hay mucho Que recorrer Le logra Ay Se vio Clarito Y Llevamos Una ventaja De El Wisin De 2 Por 0 Señoras y señores 2 Por 0 De que país Podemos estar presente Los dos son De Panamá Panameños De pura cepa Con Sancocho Ay A ver Samina No está representando A Colombia Samina Está representando A Colombia Pero vive en Panamá Así que Un poquito de todo Vamos a decir Que Colombia Versus Panamá Ahorita Panamá Ha ganado El Volkswagen Y Panamá Ha ganado O está ganando Por el momento No hombre ¿Qué pasa? Womi Toca el pescado Womi Toca el pescado Púselo Persona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos aportando, toca el huevo de cabeza para que te pongan espectador Toca el huevo Ya, gracias Y regresamos a la partida Uy, lo tumban Por eso lo estaba tomando también Esperate, era México Para que Panamá hubiera polémica, habría que jugar sin rifle Sí, exacto, sin rifle sería mucho No, pero sería... No sería justo No, porque aquí tenemos que ver las dos perspectivas, escopeta y fusil Sí, pero al momento de disparar, como es madera, lo tumbaría, ¿no crees? ¿Y por qué no agarran piedra o metal los dos? No, porque madera es lo que se usa ¿Cómo juegan los pros sin estarse tumbando? No, porque yo veo que se manejaban a solo escopeta Ese güey sube bien rápido el ataque Dale, examina que tú puedes examina, examina, examina Ay, dios mío Tres al cero Y con el tiempo que va esta partida Parece que va a ser una... La matamos Si tiran el rifle Y echan las dos que quedan Déjalos, déjalos Si está bien Ahí está bien, en el bot fire igual ¿Cómo pegan esas vainas? ¿Y el comentarista se fue? Están donadados El comentarista está tranquilo Están tomando agua Tengo que estar viendo, tengo que estar viendo, men Estoy viendo ya unas vainas ahí que ya vi que es lo que es Como que el documentarista se fue echarse una paja en el tubo tren Bueno, ahora sí, vamos a ver si en esta partida el examina logra reducir un poco la ventaja que el Wisin le ha logrado sacar de 3 a 0 No podemos decir que es imposible porque si ambos logran hacer lo que hicieron tan épicamente en un bot fire Yo no creo que no lo puedan hacer en un pvp ¿Qué ventajas y qué desventajas podemos estar observando nosotros lo que estamos expectando ahorita mismo de esta situación? Una de las cosas que podemos observar es que el Wisin es un poco más básico en la construcción El Wisin trata de asegurarse la altura a través de ediciones de conos Subir en algunos 90, subir algún rampa pared, piso y el examina trata de hacer muchos retails Sabemos que los retails son un poco para experimentados Pero también a veces logran desorientar a uno que otro jugador cuando no tienes la rapidez Y aquí lo podemos ver nuevamente 4 a 0 señores Momento sad, momento triste, momento en el cual los fans de Samina podrán estarse diciendo Samina esto es una oportunidad de poder aprender de estos errores que se han estado cometiendo Y donde podrá ver la manera en que pueda tratar de ser un poquito más específico al momento de querer ganar la altura El querer tener la altura con jugadores como ellos donde tenemos mucho acierto en lo que tiene que ver con los disparos Y diferentes asistencias podemos presenciar entonces que es vital tener el posicionamiento de la altura Pues Samina trata de lograr la altura pero siempre se le está ganando el Wisin Cuestión que puede ser muy fácil tratar de determinar por qué ángulos van a subir Pero tenemos que estar muy claros y todos podemos saber que pegarle a Samina tratando de subir tampoco es fácil Porque Samina cubre todos los ángulos sabidos y por haber así que tienes que ser muy preciso al momento de tratar de pegarle Pero en esta partida ahorita mismo el Samina parece que tiene la ventaja porque el Wisin está solamente a 47 de vida Sin recuperaciones, sin escudos, sin botiquines, sin pescados, así que aquí vives o mueres Eh bro, eso no se dice eh Ah es verdad, la vida no se dice señoras y señores, el caster ha tenido un pequeño error aquí Eh, vamos a ver entonces, el Wisin tiene 132 de vida, así que vamos a tratar de poder motivarlo Pero bueno, no debe preocuparse, 4 a 0 es una situación un poco más relajada para este jugador Quien tiene la responsabilidad ahorita de tratar de reducir esta brecha que está entre uno y otro es el Samina Por eso podemos ver la seguridad que presenta el Wisin al tratar de solamente mantener uno o dos, tres pisos Esto es muy importante, esto es muy importante, ¿por qué razón? Muchos de los jugadores que, experimentados que juegan pvp en la parte de control o algo Son muy desquiciados para tratar de ganar la altura El tener la altura no quiere decir estar siete o nueve o diez pisos arriba de tu adversario Quiere decir tener la suficiente ventaja de altura para poder acertar disparos y poder tener un ángulo mejor de tiro No solamente subir por subir y tratar de presionar a tu enemigo para que se vea en la obligación De tratar de desplazarse y en ese momento acertarle uno que otro disparo Si en esta ocasión el Wisin logra ganar a pesar de que el Samina le ha logrado acertar muy buenos disparos Es todo para esta demostración de pvp y botfight En la cual podemos decir que en el botfight todos tuvimos una emoción Por eso el botfight es un poco más frenético que el pvp Porque en el pvp puede una partida demorar diez o quince minutos Mientras que en el botfight, bueno, aunque con jugadores así Que tratan de estudiarse en las primeras partidas, en los primeros rounds Por decirlo así de un botfight pueden tomarse ese tiempo de estudiar El nivel de visión, el nivel de asistencia de tiro, etc. Que puede tener uno que otro Vamos a ver si en esta ocasión el Samina aún mantiene dos o tres pisos por debajo Le van a acertar un muy, pero muy buen escopetazo Aquí hay que contar también otras técnicas El tener el timing de cuando el jugador está disparándome Y ganar la altura cuando es el momento preciso para yo poder acertarle un disparo Estos tiros de ángulo inferior como los está haciendo el Samina No son nada fácil porque tienes que construir, tienes que virotearte Y tienes que tratar de utilizar tu sensibilidad vertical para poder lograr acertarle un disparo Y señoras y señores, muy cerca el Samina de poder haber notado Parece que esta ventaja fue muy radical de 5 victorias a 0 El Wisin sabe hacer retales pero sabe que en esta ocasión necesitaba contener la altura Y esto podemos verlo y hemos aprendido de que los retales son importantes cuando tienes quizás Más de dos jugadores o más de tres jugadores al momento de tratar de tomar la altura Vamos todos los manquitos aquí a una isla, vamos a ver dónde estamos ¡No! Siendo